Lamentablemente estamos viendo que los organismos del Estado han hecho oídos sordos a todas las demandas y exigencias del pueblo de Guatemala. Entonces, eso quiere decir que ese mensaje negativo del Estado de Guatemala nos va a obligar a tener que mantener esta batalla hasta cambiar. No podemos claudicarnos, no podemos dejar a medias, no podemos aceptar que ellos se bornean de nosotros. Necesitamos cambiar esta situación, ya estamos cansados. Todo lo que han hecho es que nos orillaron para tomar esta decisión y estamos decididos a cambiar de raíz esta situación. Ese es nuestro lema, es nuestro objetivo y hoy por hoy ellos nos obligaron no solamente a crear vínculos y contacto entre todos los pueblos, sino nos crearon más conciencia. Es necesario entonces cambiar esta situación. Vuelvo a repetir, vamos a cambiar de raíz. No solo vamos a estar pidiendo la renuncia de porras, los que están allá en esta foto. No, queremos que este Estado realmente cambie en favor de la sociedad. Entonces, esto es la batalla, compañeros y compañeras. Yo invito a los que están nombrados para la conferencia de prensa que por favor pasen acá. Y vamos a empezar a dar la conferencia y también cada organización se tiene su comunicado. Vamos a dar lectura y luego arrancaríamos con la caminata hacia el Congreso de la República, que también ellos lo representan, las aspiraciones del pueblo. Luego nos vamos a la casa presidencial porque es mentira que Yamateu no tiene autoridad para mover a la don Suela Corras. Si no tiene autoridad, esto significa que ya no es presidente. Y luego vamos a la corte, de costa y de ciudadanía porque no están jugando Yamateu. Están protegiendo a esta gente que para nosotros ya no vale la pena que estén en estos organismos del Estado. Eso es básicamente el recorrido y luego nos vamos a juntarnos nuevamente, a integrarnos en la batalla frente al Ministerio Público en la Colonia Gerona. Entonces, esta es la caminata, compañeros y compañeras, por favor, nosotros sectores principalmente de la Costa Sur, queremos que nos acompañen de acá porque vamos a empezar con la conferencia de prensa.